Hay un momento que dices a ti y a ella de la música ¡Cámbiale! Y le cambian ¡Otra vaca! Ok jóvenes, para que no digan No, nomás esa música tocan en sus ángeles Ok, otro revo, pensá que es Fíjate bien, esto es clásico también La letra de esto, niñas Por favor, imagínate que estás enamorada de tu galán y ella de ti Bueno, están enamorados los dos Ya no esté por conocer Pero estás en el preciso momento que hay que decirle ¡Qué hermosa estás esta noche! ¡Qué linda te ves! ¡Qué bonita te has puesto! No sé, cada vez te quiero más Hay tanto que decirle a una dama cuando la quieres Imagínate que estás así, precioso ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría que te diga yo En ese momento dentro de la letra de esta canción Conocida por todos Por la primera vez Me gustaría decirte que La confederación La confederación ¿Qué te dice eso? Toma tu gasolina, chúpele a la gasolina